En mi mano izquierda Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y mi mano izquierda Toma tu retrato En la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme